Buenas a todos y a todas, y bienvenidos a un nuevo episodio de Latin Ludens, del podcast, este del podcast 146. Nano, y lo tenemos a Nano, lo tenemos a Nano. ¿Cómo va, Nano? Y ahora te hago una introducción rica, ahora te hago una introducción rica. Muy bien, muy bien, mejor me perjudica. Bien, perfecto, bueno. Nano no vuelve a nuestro canal desde ese día que... Y cancelaron. Me cancelaron. Mejor olvidar. Yo dije, Nano, tenés que mantener perfil bajo ahora, perfil bajo. Un tiempito adentro, un tiempito adentro, no vayas a ningún evento. A nada, nada. No triste nada. Hicimos el top 5, top 10 mejor dicho, de los juegos más sobrevalorados, para nuestra opinión obviamente. Y bueno, y nada, y se pudrió todo, se pudrió todo. Hubo amenaza, hubo todo, entonces le dije, Nano, mirá, yo quiero que vos vengas, también quiero que nos encontremos en el Encuentro Nacional de Juego de Mesa, que a vos no te queda tan lejos en Adrogué. Y al final después le dije, no, Nano, suspéndelo. No, y hablé. El abogado también me dijo que por un tiempo no apareciera por esos lugares, así que acá estamos. No, totalmente, totalmente, totalmente. Para pudrirla de vuelta. Sí, para pudrirla de vuelta. Vamos a saludar un poquito a la gente del chat y ahora vamos a hablar de qué va el canal. Recuerde la gente que nos está viendo por YouTube en el diferido, que nos mudamos a Twitch. Vamos a seguir con Twitch y le vamos a dar con Twitch hasta que tengamos cero espectadores. Pero después lo subimos a YouTube. Pero si quieren verlos vivos, ver los sorteos, participar, digamos, porque siempre, casi siempre hay algún sorteillo, algo rico. Y ver algunos vivos en Twitch. Por ahora no hubo nada en Twitch que no clasificara como video en YouTube. O sea, la mierda pura todavía no apareció. Pero ya va a aparecer, va a aparecer algún video medio que no sirve para nada. Pero bueno, eso solo lo van a tener en exclusiva la gente de Twitch. ¿Qué íbamos a decir? Nano, hoy vamos a hablar un poquito de la gente que está. Ahí está Iván, está Nico. En un ratito vamos a hablar de Nico. Está Fran, Francisco, no Fran, yo. Vengo a disfrutar este programón. Fue el que tuvo la idea, Nano. Bueno, vos capaz que te crees que la idea fue mía cuando te vas a ir. No, no, yo ya sé, yo ya sé que esas cosas no salen, pero no. Yo ya sé que esas cosas no salen de vos. Bueno, Alan dice, este capítulo se llama Nano, la redención. No, bueno. Nano vuelve por más. Sí, duplica la apuesta. Sí, sí, sí. Ahí está Seba. Acá venimos solo por la sangre. Y si es de ustedes, mejor. Nano salió en el baúl del auto de fraco, totalmente. Mati dice, espero que hayas jugado el Seven Wonder Duel en estos días para redimirse, totalmente. Vamos, Nico querido. Nico del Club de Juego Rosario. El otro día, me parece, no jugamos a nada el miércoles, Nico. Ahí está el C-Trap. Wizardo, grande Wizardo. Vas a tener que aprenderte todo. Sí, otra vez. Mirá, Seba de Bahía, que le mandamos una remerita. Ahí está Mario y Nano All In, dicen por ahí. Así que bueno, vamos a ver de qué va este programa. El número 146, tremendo, tremendo. Estamos ya tocando la puerta del 150. En un ratito vamos a meter el cronograma entero. ¿Qué estaríamos haciendo en la quiniela? 146, el roble que nunca deja de caer en un vacío existencial de un bosque. Eso es, sin duda. Hay que apostarle a eso. Hay que apostarle a eso. Hay que apostarle a eso. Bueno. Y hoy vamos a tener un programón. Un programón, programón. En verdad tenemos un solo tópico, pero tengo un par de salvatajes y no llegamos a la hora, hora y cuarto. Pero el tópico es muy, muy grande. Pone un video de él. Muy, sí. Un video de música. Un video de música. O pirateamos una serie. Sí, algo de eso. Empezamos a ver. Uy, tengo que ver los nueve episodios de Succession. ¿No están mirando Succession? Sí. Bueno, no me conté nada. No, 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 no. ¿Por qué? Es una locura. Es una locura. Es una locura esa serie. Y hoy vamos a hablar de un tema remilcandente que es prácticas nefastas de un jugón o una jugona en cuanto a este hobby. Cuando soy anfitrión de una jornada lúdica, la comida, la bebida que se admite en la mesa, escuchar la regla de un juego, explicar la regla de un juego, análisis, parálisis, rollback, todas esas cosas vamos a tener. Vender juego y todo. Y estuvimos discutiendo. Uy, vender juego. Estuvimos discutiendo un poquito con Nano fuera de cámara y bueno, así que por favor quédense porque van a participar muy activamente ustedes en el chat para activar ciertos detonantes, ciertos detonantes de estas charlas que van a ser zarpadas. Así que bueno, hoy vamos a tener eso y obviamente para toda la gente que nos está viendo vamos a tener el mercadillo de remera, sí, el rico mercadillo de remera. Así que bueno, voy a compartir pantalla un segundito a ver qué onda. Ah, mira, no tengo esa pantalla. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos. Bien. Bien, el mercadillo de remera, mirá, que está acá Claudio, un crack, un crack Claudio, este, que se fue de viaje a Capital y ahí desde Capital se tomó el subte y tenía la remera de Latin Luden. Qué grande Claudio me dijo, mirá, que me grabé saliendo del subte y lo saludaba a la gente, pero justo lo cortó antes y decía, eh, vos tenés la remera de Latin Luden, que lo hable otro. Bueno, sí, pasó eso. Bien, vamos a ver cómo pueden ustedes participar hoy de una remera. Nos quedan solamente talle L, talle M y talle S. Pero no se preocupen si necesitan un talle más grande porque se viene la segunda edición de remera, otra estampa, otra cosa. Pero para fin de año, para principio del año que viene, si precisan un talle más grande que S, M o L, la van a tener. Que ya tengo a un par ahí esperando remera de ese talle. Así que bueno, se van a unir a esa lista y ya le damos. ¿Qué tienen que hacer para participar? Tienen que ir a nuestro canal de YouTube, Latin Luden, que ya estamos casi en los 2.600 suscriptores y suscriptoras. Qué rico. Y entran a las primeras impresiones de un juego llamado Sea Change. El otro día lo subí. Son primeras impresiones de un juego de base que es malísimo, Nano. Y si quieren ver 8 minutos de cómo bardeo un juego, vayan y véanlo. Y hay solo 2 comentarios. Lo que tienen que hacer es ir a comentar. Así que Rafa automáticamente ya participa por una remera. Y Agu ya tiene la remera. Así que si sale Agu, no va a participar por la remera. Perdón Agu, pero bueno. Pero que comente igual. Sí, sí, sí. Y ya ellos arrancan comentando. No sabían de este sorteo. Pero lo vamos a hacer con esas primeras impresiones de Sea Change. Entran a YouTube, buscan esas primeras impresiones, ese videito. Y comentan. Es lo único que tienen que hacer. Y si todavía no se suscribieron, suscríbanse a YouTube. Así que eso. Eso para ganar una rica remera. Y después voy a ver si puedo mostrar. A ver si lo puedo mostrar ahora. La foto de Facu. Ay, no me acuerdo si se llamaba Facu o Fede en este momento. Pero bueno. Un amigo de San Juan. Un amigo de San Juan que se ganó la remera. Así que vamos a ver si lo puedo compartir. Porque tiene una foto muy copada. Para mí que lo voy a poder compartir en este preciso instante. A ver si me deja. Plimba. Plimba. Ahí está. Muy bien. Bueno. Y ahí está la fotito con la remera con un perrito. Tiene un salchicha pequeño. Es como el Toto. Pero un salchicha pequeño. Es una hembra llamada Ramona. Así que felicitaciones por la remera. Y por la nueva compañía. Te va a hacer sufrir. Los salchichas son así. Son así. Pero da mucho amor. Yo le dije. Da mucho amor. Vale la pena. Así que bueno, Nano. Ese fue el mercadillo de remera que vamos a tener. El sorteo al final del programa. Pero a la mitad lo voy a recordar. Ahí está Pato de Neuquén. Solo pasá a saludar. Dice el referente. Vamos, referente querido. Participá de mientras. Uh, tenemos que ver a Arkane. Dice Mario. No, a vos no te va a gustar Arkane, Nano. Yo sí la voy a ver. Necesitamos un... ¿A qué número jugar según el último jugador? Hubo que jugaste totalmente. Vamos a abrir la quiniela después, Nano. Rollback de las opiniones de Nano. Se está pidiendo. La gente te pide eso, Nano. Mirá cómo se ilumina esa casaca. Subiendo del sufte totalmente. Vamos, Franco querido. Qué grande. Viene por la L. Bien, Franco. Qué grande el camino de jugón. Te extrañamos, Nano. Dice Gastón. La remera fluida de la edad dorada. Si nos falta esa. Parece que en el mundo jugón somos XL. Sí, ya en la segunda edición. Va a haber todo XL, XXL y XXXL. Y muy poquita M y muy poquitas L. El C-Chain, si quieren probarlo, por si no le creen a Fran, se viene a lo encuentro en Gualeguaychul. Lo proban porque se lo regalé a Claudio. El C-Chain le dije, no me funcionó, Claudio. Toma, te lo regalo a vos a ver si te funciona. Vamos, Eli querida. Este, de Chile. Y Fede, era Fede, ahí está, que la estrenó con una partida de Five Try Ever de la Lacazaca. Qué grande. Y ahí está René. Bueno, estamos todo y toda. Me parece que para dar, uf, dar comienzo, Nano. Esto va a ser tremendo. Esto va a ser tremendo. Esto va a ser tremendo, Nano. Bueno, vamos a hablar de las prácticas nefastas de un jugón o jugona. Una charla que le debemos el tópico o el disparador a Fran, que lo dejó ahí puesto, mi tocayo lo dejó ahí puesto en un comentario de YouTube diciendo, che, estaría bueno si pueden hablar de las malas costumbres, los malos hábitos, las cosas que no les copan cuando se sientan o cuando se juntan a jugar un juego de mesa. Entonces, bueno, lo dividimos tipo por categoría, por tópico. Me encantaría que en el comentario también de YouTube para ganarse la remera pongan lo que más odian. Lo que más odian que le haga alguien cuando se sientan a jugar un juego de mesa. Me encantaría que pongan eso. Pero antes, obviamente del sorteillo de remera, necesito que en el chat también pongan sus opiniones. Entonces vamos a tirar ciertos disparadores y con Nano vamos a empezar a discutir un poquito sobre cada una de estas cosas. El programa puede durar 27 minutos o el programa puede durar 3 horas y cuarto. Así que bueno, todo depende del nivel de discusión y de cómo se prenda la gente que está por ahí. Y si nos falta, va a mover, querida, qué grande, que se unió ahí también en Twitch. Y bueno, y eso, y necesitamos la participación de ustedes para ver qué onda. Y vamos a arrancar con esto, Nano. Porque nosotros, yo me siento un estilo de, a mí no me gusta decir evangelizador, sino que me gusta decir tipo embajador del hobby. O sea, me considero que como tengo juegos, no porque sé de los juegos, pero como tengo juegos y varios, tengo la responsabilidad de llevarlos a ciertos lugares, de invitar gente a casa y mostrarle el hobby. Que le mando un abrazo enorme a Fer de Mipel vs. Mipel, que van a estar el miércoles en vivo junto a Lao, que se mandó una entrevista para un medio de Neuquén, donde lo entrevistaron y habló como media hora, tanto escrita como televisada. Una entrevista sobre los juegos de mesa, sobre su gran colección, etc. Está zarpada esa entrevista y después la vamos a compartir en la descripción del video en YouTube. Y bueno, muchas veces llega gente a casa, porque yo le invito obviamente, y tengo que ser anfitrión, anfitrión de la jornada lúdica. Y eso conlleva una responsabilidad. La primera pregunta, Nano, que te voy a hacer a vos... Todo conlleva una gran responsabilidad. Sí, totalmente. La primera pregunta que te voy a hacer a vos, Nano, es si vos sos de esas personas que no tenés decidido que vas a jugar, tengas cinco juegos en tu ludoteca, o tengas 85, o tengas 134, y llega la gente, y capaz que son dos, son tres, son cuatro, son cinco, etc., y decís, che, ¿a qué quieren jugar? ¿A qué quieren jugar? Decían ustedes. Decían ustedes. Decían ustedes. O si sos de las personas que dicen, che, bueno, vamos a jugar esto, esto y esto. ¿Quién viene? O si está en un intermedio, capaz. Che, ¿les parece de estos ocho? ¿Cuáles prefieren jugar? Pin, 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 esto que lo otro. A ver, Nano, contame. Contame un poquito. Bueno, empecemos primero. No, ni una cooperativa, ni una asamblea, ¿no? No se transforma esto en una asamblea, donde todos levantamos la mano, votamos, y 40 minutos cada uno dando sus argumentos de por qué, el juego que tiene que jugar, porque además hay otra lógica, todo el mundo elige por, de hecho me pasa a mí como jugador, elige por la temática en general, por la caja, pero no estás preparado para ese juego. Y además hay todo un camino, o sea, el juego se llama El Camino. Sí. Entonces hay un camino que hacer, hay que entrar en calor, hay que jugar algo, hay que aprender ciertas mecánicas, y tampoco ser el nazi del juego de mesa, que es, digamos, vas a jugar a esta aunque no te guste, porque a mí me gusta. Sí, sí. Y además yo soy una persona con bastante stock, entonces, armo Excel con puntuación y peso, y dificultad del juego. Entonces voy armando como el caminito ese. Para mí es como la comida, ¿no? Entrada en calor, sería como una entradita, plato principal y hay un postre, ¿no? Para aflojar ahí, como relajar. Sería más o menos lo básico eso, pero te lo armo. Lo que te dejo es la posibilidad de que el plato principal haya uno u otro juego, cosa de que, bueno, tenemos dos posibilidades, y después cerrar y darle la posibilidad, esto lo hago siempre, es dar la posibilidad que el cuarto juego, ponerle si te queda tiempo, puedan repetir. De una. Que es algo que vos no haces. ¡No! Y está mal. Y está mal. Porque llega un momento que la gente no puede soportar más explicaciones, porque hace cuatro horas que están jugando y necesitan volver a jugar a ese primero que ya se sabe la regla para relajarse y no se pueden ir con una regla a la risa. Sí, como también, dos cosas quiero resaltar de todo esto que dijiste. Tres cosas. Primera que sí, que yo estoy del lado, del lado, del lado más fascista, digamos, como dice ese codo. El lado más fascista, propiamente dicho. Del secret Hitler. No, la verdad que a mí, yo soy un adicto al control, un control freak o como quieran llamarlo, y yo necesito tener todo programado. Pin, 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 pin. Entonces, claro, che, vamos a jugar a esto, 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 esto y esto. Y yo ya tengo todo preparado, las instrucciones, los reglamentos, todo esto, y a lo sumo, si no estoy seguro de un juego, no lo saco siquiera. Y listo, vamos a jugar otra cosa y esto. Ni le contás que lo tenés. No, no, lo escondo, lo escondo. No, me encantó lo que dijiste de lo de la tapa, porque esto no es como el hobby de mirar película. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la video, al videoclub, alquilar? Y bueno, ahí sí, ahí vos alquilaba por la tapa si quería, que tampoco lo hacía yo, tampoco lo hacía, o sea, necesito saber antes de qué va la película, yo no me quiero llevar sorpresa. Hay algo de la tapa, hay algo de la tapa, si aparecen dos tipos con armas, por ejemplo, o sea, para mí te dice mucho la tapa, si aparecen dos tipos con armas apuntando, vos decís, qué sé yo, yo esta película, un auto volando, esta película no sé si la quiero. Sí, pero, pero, ahí, en una película, yo creo que, a lo sumo, te comé un bodrio en la película, elegí una película mala, mirá cuánto dura, que encima la duración es exacta, no es como en los juegos, no es como en los juegos, de una, dos horas, y después te dura cuatro horas, y esa era la explicación, y no tenés que dar tanto, me entendí, de última te quedás dormido en la película, tranquilo, la cortá, lo que sea, y no tenés, en cambio, un juego, un juego, vos le das a elegir por una tapa, y ya está, la peor experiencia de tu vida, la peor experiencia de tu vida, es lo peor, eso es lo peor, Nano, eso es lo peor, totalmente, totalmente, este, y después, tengo una, tengo una que, o sea, vienen, y saqué algo que, claramente, es horrible, desde la, desde la tapa, la temática, todo, el juego de ensalada, por ejemplo, que no lo quiere, bueno, tiene una linda cajita, pero, hacer ensalada nadie quiere, pero para ensalada de puntos, sí, ensalada de puntos, está muy lindo, para entrar en calor, para algo súper sencillo, y te señalan ese, no, a ese no se puede jugar, directamente, no, no, a ese no se puede jugar, porque, no, porque tiene, porque es para dos, mentira, mentira, nunca lo van a saber, nunca lo van a saber, no, totalmente, bueno, ahí saludamos, para mí, o sea, te voy a hacer un salto hacia atrás, que hay una práctica espantosa, para la vida, para la vida en general, pero, la vida en general, no tiene consecuencias tan nefastas, como en el juego, que es, el comienzo desde la organización, que es, caigo tipo 5, no, no, no es tipo 5, es a las 5, no es tipo 5, no nos juntamos a jugar tipo 5, porque caen todos a las 5, y un salame, te cae, a las 6 y 20, porque para el tipo 5, son las 6 y 20, y no pudiste jugar a nada. No, eso es lo peor, nano, eso es lo peor, lo peor es eso, porque es con la gente, que recién arranca, que lo toma como si fuese, a juntarse a tomar algo, a juntarse a comer algo, a ver el partido, viste, que llega 10 minutos después, 15 minutos después, y a nadie le importa nada, y está todo, y no es así, este hobby no es así, hay que ser tremendamente puntual, porque si no, deja garpando a mucha gente, deja garpando a mucha gente, totalmente. Y está el que te cae, porque bueno, nosotros conocemos gente, que cae porque se juntó gente, y bueno, si se juntaban a jugar al padel, también iba, y si se juntaban a comer una pizza, también iba, entonces va porque va, y cuando llega, no quiere arrancar el juego, se pone a charlar, bueno, loco, ¿a qué vinimos? ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Es una juntada lúdica, no es otra cosa. No, para que me cuente, para que me cuente, para que me cuente lo del laburo, ¿no? ¿Qué laburo? No, nada, 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 ya está. ¿Mantame un audio después? Bueno, no, a lo sumo también está eso, porque también somos seres humanos, digo, por lo menos tenemos que aparentar ser seres humanos, y no enfermos, como en verdad somos. Es que era un gran esfuerzo ese. Uy, tremendo, y tenemos que sacar la charla esa, che, ¿y cómo te fue con esto? Y está el juego ahí en el medio de la mesa esperando. Y lo movés, le abrís la tapita, sacá la... Y bueno, y vamos sacando, y que esto que lo otro, y en un momento tenés que decir, basta, vamos a jugar, y listo, ya está, porque si no te dura toda la noche. Bueno, la gente se prendió ahí en el chat, bueno, vamos a hablar del análisis parálisis, quedate tranquilo, bastón, boludear con el celular, eso también lo vamos a hablar, que coman mientras juegan, lo vamos a hablar. Claudio dice, el decían ustedes, si es gente que no juega, puede terminar mal, totalmente. no, Saludamos a Sole, Fran te quema los reglamentos, totalmente. Ahí dice Juan, jugar un juego diferente en cada juntada. En mi grupo, Fran, no pasa la segunda juntada. Bueno, quería volver a esto yo. Yo tengo que jugar juego distinto, es así porque tengo que probar juego distinto, con, es más, ¿sabés lo que hago yo, Nano? No repito con el mismo grupo, sino que repito con un grupo distinto, para ver la expectativa o la reacción de eso, que a mí me sirve para después pasarlo a la reseña, a las primeras impresiones, o acá hablando con ustedes. Porque, y eso, hay gente que le vuelve loca como a vos, Nano. Ey, mi familia no la puede creer. Yo soy intermedio ahí, como jugador. Vos querés ver las cosas distintas que te puede dar. Y también quiero ir probando cosas distintas. Y además, y después como anfitrión, es que no te hagan, o sea, te compraste un juego que hace, sí, seis semanas que lo querés sacar, lograste juntar a la gente, y te dicen, no, vamos a jugar de vuelta al Esplendor, pará, loco. Pará. O sea, no quiero ver nunca más el Esplendor sobre la mesa. Juegas, pero no lo quiero ver nunca más en la mesa. Bueno, ahí está el problemilla con el Catán, que acá está prendido fuego en esta taza. El Catán, hay gente que no pasa del Catán, y te dice, vamos a jugar al Catán, y 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 quiero jugar al Catán. Y bueno, y eso puede pasar también con otro juego. No sé con cuál otro, pero puede pasar. Ahí dice Claudio, Witty el otro día nos preguntó en Geekout, ¿quieren jugar algo? ¿Qué jugamos? Y en medio de la duda, él ya tenía un root sobre la mesa. No hizo creer que iban a elegir. Ese está bueno también. Ese está muy bueno. Los saludamos a Rafa. Rafa, te tengo que mandar lo tuyo, y ya está participando en el sorteo, vos sin saberlo. Y voy a aclarar eso, ¿no? Para que no quede... No, no, no. Rafa me pidió el mazo de prototipado, y otra cosa, y además le voy a mandar otra cosita. Le voy a mandar otra cosita. ¿Qué más? Fran ya tiene en la lista los juegos y la mesa programada para la próxima Latin Ludenfeo, aunque no tenga ficha todavía, totalmente. Uy, elegir al barrage por la tapa. Cagaste, cagaste. Este juego que te dura no sé cuánto. Saludamos a Chimetino, vamos. El problema de la impuntualidad, ahí dice Seba, es argentino para cualquier cosa, no solo para los juegos. Tiene razón, tiene razón, impuntualidad, dice Javi, castigo social derecho. Pero para mí la impuntualidad, que es algo sumamente reprochable en cualquier ser humano, en los juegos tiene consecuencias graves. Sí, totalmente. La pueden romper en una mitad. Sí. Y ahí hay un comentario que me gusta, que es el que saben quién es y lo invitan a otra. Sí, Rafa dice, nosotros sabemos quiénes llegan siempre tarde y le decimos otro horario más temprano para que lleguen a tiempo. La otra es que ellos ya están, o sea, ellos o ellas ya están. ¿Qué quiere decir ya están? Quiere decir que yo, por lo menos como yo organizo mi juntada, si no llego a cierta hora, yo arranco un juego que puede jugar, puede durar media hora. Si llega a los cinco minutos, ya sabe que por llegar tarde se tiene que quedar mirando 25 minutos, viendo qué onda, o pidiendo la comida de mientras o haciendo otras cosas. Así que eso. Acá igual dice Eli, así que no es cosa en la impuntualidad, no es cosa de Argentina. Fascista en serio, zombie, se gonza, bueno. Así, ¿qué se le va a hacer? Al que cae tarde se lo deja esperando al próximo juego, exactamente. Bueno, ahí Chimetino dice, a mí lo que me mata es que en mi grupo me cuesta sacar juegos nuevos por el tiempo de explicación. Terminamos jugando siempre a lo mismo y se acumula un juego por el tiempo de explicación. Tenés que cambiar de grupo, tenés que cambiar de grupo y te tienen que aceptar la explicación, esa duración. Sí, y hay que empezar a mentir sobre el tiempo de explicación. Sí, totalmente, totalmente. ¿Sabés lo que yo hago, Nano? Lo que yo hago es, en un ratito termino, ¿me entendés? Pongo, y bueno, que te lo hice a vos, un par de meses con varios juegos. Yo te lo hice a vos y después terminó siendo una explicación de 40 minutos, pero cada 10 minutos, digo, nos jugábamos otro día, ese día era solamente de una explicación. Dice, Gastón está seguro que se va a mandar la remera, en un ratito repetimos cómo se pueden ganar la remera quienes llegaron más tarde, impuntuales. Ahí, Nico dice, en un evento de Mendoza con ciento de juegos, los pibes querían jugar solo Catán, qué hijo de puta. Llegué tarde, en casa me pasa con el Marvel Splendor. Mirá, ahí está, le quieren jugar siempre a ese. Y hay que ser showman, woman y meter chiste en la explicación para ablandarla. Totalmente. Absolutamente, sí. Así que eso, ser anfitrión de una jornada lúdica. Trabajo arduo, Nano, trabajo arduo. Tremendo. No reconozco, un trabajo arduo no reconocido. Pareciera, la gente, es tan vil, tan cruel el ser humano, que te termina haciendo creer que te está haciendo en favor de venir a acompañarte en esa jornada lúdica y no reconoces todo el trabajo que hay detrás del anfitrión de juegos. Totalmente. Muy cruel eso. Totalmente. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que ya lo empezaron a hablar la gente en el chat que tiene que ver con la comida y agregaría la bebida en la mesa y todo lo que está y todo lo que está alrededor en cuanto a comida. Yo tengo un gran problema, gran problema y para eso voy a poner el New York Slice que es un juego de comer pizza y esta es la comida que me gusta, la que es un juego, no comida de verdad. ¿Qué pasa? Para mí la comida es un problema. A mí me encanta la comida pero la comida con los juegos para mí siempre es un problema. Me genera varios problemas. Vamos a hablar por los primeros. A ver, a ver, ¿cuáles serían? Lo primero es organizarse con la comida y pedir. O sea, ¿qué vamos a comer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y eso ya se tiene que hablar de antes, digamos. Y a mí no me gusta tal cosa, a mí no me gusta tal otra. Perder tiempo decidiendo es terrible. Perder tiempo es como un análisis parálisis de la comida. De la comida, claro. Después, la otra cosa también tiene que ver con parar para comer. Hay veces que se para para comer el juego o entremedio de los juegos y hay veces que comes durante el juego y yo la verdad que no sé qué es mejor y yo creería que va a depender del tipo de comida que se esté comiendo. Si es un elemento tremendamente grasoso lo que se está ingiriendo preferiría que se pause el juego o que se termine el juego y comamos y después se siga. Me gustan las que son las mesitas aparte los sábados yo me junto casi todos los sábados acá en casa y ahora todos los sábados comemos sanguchito de miga todos los sábados comemos sanguchito de miga y son sanguchitos de miga de jamón y queso de esto que lo otro nada que tenga mucha chorré que esas cosas y nos juntamos a las 12 del mediodía dos y media por ejemplo y vienen a comer digamos la gente pongo una mesita al lado donde ya están los sanguchitos porque yo a las 10 ya los pido para que vengan a las 11 y a las 11 ya lo guardo en la heladera y antes de que lleguen todos los saco lo pongo en esa mesita y cuando vienen ya empezamos a jugar y comiendo jugando y está todo bien y eso eso me facilitó la vida nano pero sí siempre comemos lo mismo o sea sábados son los días de sanguchito y de juego de mesa es así la comida es algo que tiene en ese sentido que tiene que ser algo lo más fácil de solucionar yo tengo un problema con la comida que es que prácticamente necesito comer haciendo cualquier tipo de actividad salvo no sé jugar al fútbol porque todavía no encontré la vuelta para poder ir masticando algo en un córner ponele necesito porque me empiezo a poner de mal humor si tengo hambre entonces es un problema yo necesito estar comiendo mientras juego porque me empiezo a agarrar a la segunda jugada a la segunda jugada yo ya tengo hambre todo el tiempo y necesito estar comiendo todo el tiempo algo de mal humor y es un problema entonces para mí yo la que lo soluciono es con picadas al lado de la mesa de cosas no sin salsas digamos o sea si me metes una fondue al lado me cagaste la vida pero si comer si comer algo que se pueda ir picoteando mientras vas jugando y si en algún momento no alcanza bueno pedís algo de una de una totalmente ahí la gente está diciendo siempre se para para comer dice Juan Gonza dice lo único que se come mientras se juega helado y del pote de un cuarto y claro individual encima o sea cada uno con su pote lo saludamos a Seba la mesa de arriba es lo mejor la mejor amiga del jugono la jugona y ahí dice Rafa y en bebida siempre lejos o al que mancha lo tiramos por la camipuerta tenemos una puerta que da directo a la calle del primer piso totalmente se para para comer comer se come antes o después punto todo el mundo para sí, sí, sí mirá, mirá mirá no, no yo prefiero optimizar prefiero optimizar no, y además me molesta mucho ese tiempo perdido en el medio salvo que vengas de un juego que te liquidó la cabeza y necesitar relajarte totalmente solo eso bueno algo importante tiene que ver con eso con la ingesta de comida como vos decía no solo para saciar la ansiedad o para porque necesitas comer sino porque tu cuerpo te lo pide debido a que estás gastando todas las neuronas todo lo que no tenés digamos en tu cerebro entonces necesitas ese combustible sí o sí con la bebida también nada yo por ejemplo no suelo beber alcohol con los juegos de mesa a menos que sepa que vaya a jugar algo bien bien light que me puedo relajar que no tengo que explicar y esto que lo otro y más si nos juntamos de noche porque si no nada al toque que me tomo un porrón o algo necesito un café al toque después porque si no no puedo dar todo de mí no puedo dar todo de mí y si tengo que jugar un euro si tengo que jugar un euro bien heavy agarrate no, no, no agüita tranquilo café mucho café y eso todo lo contrario necesito perfecto necesito una bebida que me aceite la neurona esa lubricación neuronal totalmente y después el mate el mate lo perdí después de la pandemia lo perdí o sea ya no lo pudo compartir con la gente que está sentada en mi mesa pero el mate me encantaba me encantaba como hemos llegado a tomar cuatro mates en una mesa de juegos no es lo mismo nano no es lo mismo no es lo mismo a mí me daba ese sentimiento de comunión de irlo pasando me pasa ¿sabés por qué los anguchitos que vos decís me parece que es lo perfecto para el paso? porque también hay una cosa de ir matando la ansiedad que es ir teniendo como los maní para picar la boludez y el mate tiene eso que es ir tomando un mate para mientras no está tu turno no ponerte ansioso entonces te tomas un matecito no querés apurarlo al otro bajás un poquito totalmente y ahí dice pero si no salen snack o birra o fernet pero con muchísimo cuidado dice ahí va ahí va yo hago tragos o sea yo directamente coctelería mira te haces coctelería coctelería sí se come antes durante la partida solo se come arena totalmente nosotros nos juntamos después de comer y le metemos café y cosa dulce a lo loco grande esa es buenísima si de tarde cafecito con algo dulce pero con servilleta en mano en casa siempre hay birra o fernet y se para el corazón cuando te pasas el vaso por arriba del tablero olvídate nada de maní a mí no me gusta el maní ahí o algo bien grasoso pero después te tenés que lavar las manos cada tanto limpiar y ahí está Ender sí Ender me acordaba más o menos que era vos pero no tanto bueno para la gente que se acaba de unir estamos hablando de prácticas nefastas de un jugón o jugona en nuestro hobby estamos en Twitch en vivo para la gente que nos esté viendo en diferido en YouTube no vamos a hacer más lo vivo en YouTube lo estamos haciendo en Twitch en vivo y hoy vamos a sortear una remera y le vamos a decir en este preciso instante cómo se la pueden ganar para la gente que se conectó un poquito más tarde tienen que irse a YouTube en este caso tienen que buscar las primeras impresiones del Sea Change tienen que entrar ese video y comentar comentar acá con la cosa que más le molesta que alguien haga cuando se juntan a jugar juego de mesa y ahí participan por una remera ¿no se mencionó el consumo de estupefacientes en el juego? ¿no se mencionó el consumo y creo que va de la mano de la comida también ya que hablamos del alcohol y un par de cosas sí, contame Nano no, no, no quería saber qué opinaba no, no, no me voy a quemar solo prefiero escuchar que me cuenten tranquilo tranquilo sí, de una de una bueno sí, sí, sí que comente la gente a ver qué onda y de mientras pasamos a escuchar las reglas de un juego bien hay que estar bien atento en este momento hay que estar bien atento hay que estar bien atento ¿escuchar las reglas nosotros o escuchar las reglas ellos? no, no, no uno como se le presenta un juego por ejemplo este que estoy compartiendo con la gente de Galerist y tiene que escuchar las reglas tiene que escuchar las reglas de ese juego un juego heavy se tiene que sentar tiene que agudizar todo su sentido pero ¿cuál podría ser una mala práctica como oyente? como espectador como aprendiz de un juego a mí hay algo que un poquito lo estábamos mencionando antes de entrarle en el aire enano que tiene que ver con esa persona que vos estás explicando quizá y va y te interrumpe con algo que está perfecto cuando te interrumpe pero el ansioso es la ansiosa que va más adelante que va che ¿y esto para qué sirve? che ¿y esto? hay que decirlo no en un ratito ahí llego en un ratito pará pará tranquilo y al cuarto en un ratito le decís te voy a pedir por favor dejame terminar de explicar después la pregunta te la contesto toda exacto la impaciencia la impaciencia es una locura es una locura eso y vos lo hacías antes no hay un mea culpa acá yo tengo un mea culpa con lo sobrevalorado con lo sobrevalorado con la música de mea culpa porque vengo a reconocer errores yo soy una persona muy ansiosa muy ansiosa tengo problemas tengo problemas de ansiedad pero y también creo que este es un error tuyo porque ya que caigo me cargo a alguien para mí es fundamental decirle a la persona las preguntas van todas al final porque yo incluso pensaba que estaba haciendo algo positivo por la explicación que era hacerle todas las preguntas que él no se daba cuenta que no me estaba explicando y el juego la explicación duraba una hora y media más o menos si, si, si no esas cosas todas las preguntas para mí van al final o te la acordás pero si hay algo que que engloba esa parte que uno explica también ahí sí ahí se interrumpe y se va se va la pregunta totalmente saludamos al Edu amo Edu querido nano va a contar como perdiste ayer en el marcopolo y no paraste de llorar nano lo voy a contar lo voy a contar lo voy a contar así que bueno que más uy ahí está el chimetino diciéndote yo no suelo fumar cuando juego pero me molesta mucho cuando fuman y se estupidizan me pasa lo mismo que el chimetino es así es así es así una chiquita una chiquita sola y ya está cuando vamos a jugar un juego pesado siempre le decimos que vean el tutorial antes de la junta bueno esa otra cosa hacer la tarea hacer la tarea es una buena práctica pero la gente no te hace la tarea nadie no llegan ahora no llegan ahora y quieren que vean el video no llegan puntuales y quieren que vean un video es lo peor es lo peor y bueno y acá llegamos a uno de los puntos centrales que es lo peor o el peor es el celular en la explicación y bueno el celular ya lo tenemos incorporado todas las personas en el día a día y bueno es lo que hay ¿no es cierto Nano? pero en una explicación si quien está explicando está dando todo yo creo que hay que tener respeto capaz verificar algo una si está repitiendo algo meter algo ahí un vistazo corto y después seguir y ahí está no pero pero bueno si tenés tenés el Tinder el Grindr abierto te lo banco te respeto cortamos me decís frená un cachito porque yo estoy en esta yo estoy en esta vos estás en pareja todo bien pero yo tiene esta la necesito cortamos tres minutos das dos respuestas y seguimos pero no me hagas hablar al pedo cuando viste que mirás en un momento mirás y vos ves que no hay una persona mirándote y le terminás hablando al que te mira es como dar clase es como dar clase la mitad del aula está en otra Nano y acá pasamos al otro tema de explicar la regla de un juego cuando te preguntan algo que ya explicaste y vos lo viste en ese momento que estabas mirando el celular y vos lo viste en ese momento y vos lo viste en ese momento o que te estabas mirando con ojo de vaca viste cuando te miras con la mirada perdida igual yo reconozco que hay momentos que la gente se pierde o sea hay que permitir cierta ahí lo dice Gonza ahí lo dice Gonza mi spawn de atención no se banca la explicación completa por ejemplo de un la cerda de correo que son estos juegos bien complejos alguna parte me la voy a perder pero mirá Gonza una buena práctica la voy a eliminar después durante el juego totalmente yo ahí soy muy honesto y te digo perdón me colgué repetí lo último porque me colgué me colgué también otra también otra que más Claudio dice una esposa o soba vienen bien cuando va explicando con gente que va metiendo mano mientras va explicando y se enteamos al mismo tiempo no una buena práctica de explicar que no es nefasta todo lo contrario que yo siempre lo digo pero capaz que la primera vez que estás viendo un video de Latin Ludens entonces te la digo de nuevo es si vos estás explicando el juego y ves que alguien está boludeando haces un ejemplo de lo que estás explicando con esa persona con el nivel de esa persona y ahí volvé a captar la atención porque si nada no hace esto esto y lo otro y ahí saca la verdad la verdad es técnica de docencia en la facultad pasa lo mismo ahí está vos ves que el alumno de la preáfila está en cualquiera y ahí está y lo metés lo metés de ejemplo lo metés de ejemplo y lo liquidás y lo ves con los ojitos así diciendo sí sí totalmente muy poco dice dice Claudio vas en los deberes totalmente bueno y acá vinculado a esta del celular para mí es la peor práctica que tiene esa persona que venía a jugar que ya cayó tarde porque fue el que dijo que hay un tipo 5 porque venía porque había gente juntándose y pues se podía escaviar y gente copada y que después estás jugando y te metes temas de charla en el medio vas explicando las reglas y decís sí, no porque ayer eso lo hace Mauricio boludo eso lo hace Mauricio y me pone de las tetas me pone de las tetas lo quiero matar no, no lo quiero matar lo quiero matar que salta estoy en el medio de la explicación de un juego y salta el vago preguntando che, vos el otro día no te tenía que hacer un estudio me entendí nada que ver o sea es re gentil la pregunta no, no porque se preocupa por vos se preocupa por vos es algo especial nunca te va a preguntar pelotudece pero pará acordate dejame terminar de explicar y después le da no puede ser boludo no, eso me mata te liquida eso me mata eso me mata y es como cómo sortear eso sin caer en el nazi de la de la no, no yo le digo sí respuesta cortante cortante y seguir o capaz que lo podés meter con la temática del juego si es el esplendor que no tiene temática le decís sí porque el otro día fui a tal lado uy, sabés que pasé por una joyería cuando iba como esta joya del esplendor y ahí está y ahí salí del brete salí del brete exitosamente nano mirá guisardo pobre yo soy muy pesado explicando la gente no me da bola se duerme o se echa un bidón de nafta hay otra hay otra hay otra que es vamos a subirnos la autoestima guisardo vamos a subirnos la autoestima no, no, no no debe ser hay una mala práctica sí pero que es una mala práctica de gente con buena voluntad que es el que lo jugó al juego y mientras el que está explicando lo explica arriba eso es entonces vos podés ir al favor del can podés ir a buscar recorros y salta del otro y viajar si haces así tenés que viajar no, no no, me voy me levanto me levanto y me voy eso es lo peor decir para qué estoy acá qué mal que la estoy pasando cuando tenés alguien así sentado en la mesa no, eso te querés matar es una buena pero es es una mala práctica de una persona con buena voluntad no así ahí lo tenés que mirar y le echaba una mirada de esa no, para, para, para no, no adelantemos para, no, no adelantemos el favor del can era así sí, claro exacto, exacto bien gentil un poquito gentil por ahí este ah, iba a decirme una cosa a ver si era bueno ahí dice Juan también también el que te apuro te dice no ya vamos a llegar acá ya vamos a llegar acá había que ponerse de pie para hablar de esto para, para que lo voy a poner acá abajo lo voy a poner acá abajo la frase esta es la frase esta es la frase la frase nefasta la frase nefasta la voy a poner acá abajo ahí está bien lo vamos viendo esa es la frase esa es la frase lo vamos viendo rifle sanitario no, no hay que no hay que tener piedad con eso no, o sea esa es una predica que, o sea así como en la otra se responde gentil esta hay que cortarla de raíz de raíz no se puede permitir que esto yo la permito a quien explica pero que alguien que esté escuchando la explicación que vos preparaste te vaya diciendo y bueno lo vamos viendo lo vamos viendo ¿entendés? porque se está cansando de la explicación pará prefiero que te levante y te vaya prefiero que te levante es demasiado para mí te agradezco la explicación pero este juego no es para mí me voy a levantar y me voy a retirar antes que diga y lo vamos viendo ¿me entendés? no, Dios mío vuelvo a lo que vos dijiste nano vuelvo a lo que vos dijiste con eso que dice Wizzardo que la gente piensa que es muy pesado explicando Relly y todo eso que ingrato es la profesión de la explicación de juego de mesa que que trabajo ingrato que trabajo ingrato pero es una es un gran aprendizaje ese si totalmente totalmente yo creo que también yo me siento como como Wizzardo todavía no estoy no me siento en un gran nivel de explicación bueno Ender dice ayer un pitufo enrique no entendía la regla del pleno quería jugar te imaginá el cachetazo que le iba a meter ¿no? es un juego el pleno muy simple y lo hago claro son esas personas que quieren quemar etapa nano que quieren quemar etapa después che no vamos a jugar a ese después de que jugaste un juego remil simple y no entendió nada no entendió nada esa gente va a boxeo y el primer día dice dale dale dame los guantes que me subo al ring y después va moviendo pará no sabés tirar un gancho no sabés cómo cubrirte primero hay que tirar un par de manos a la bolsa abdominales ya te vas a subir al ring ya te vas a subir al ring totalmente bueno a mi me pasó ayer que ayer no antes de ayer estaba el compañero Eduardo que comentó recién él estaba pero por suerte él es la única persona que se salva de ese grupo que por primera vez en mi vida suspendí un juego uy contame eso nano es una mancha que no lo corté y es gente que bueno algunos se reivindicaron otros quedaron para siempre en la lista negra de personas que quizás no te voy a explicar un juego lo conocés al marea alta si marea alta 7 minutos yo te lo recomendé yo te lo recomendé me parece que tiene 7 minutos 12 minutos de explicación 15 exagerando nada nada es difícil de agarrarle la mano en el juego pero la explicación es muy simple muy simple lo expliqué de 4 2 estaba con el celular toda la explicación no duró duró más o menos la explicación del site y cuando fuimos a jugar hicieron 7 preguntas en la primera ronda en la primera mano 7 y por qué yo me llevo esto prácticamente lo moví le dije vos te tienes que llevar esta a la tercera mano que pasó eso dije bueno lo cortamos acá no tiene sentido lo cortamos acá no junté las cosas y lo guardé hay veces que vos sabés que el juego está que la partida ya arranca mal ya arranca mal y hay que hay que cortarlo de ray eso hay que cortarlo de ray yo creo que actuaste bien nano yo creo que actuaste bien la pregunta es ¿jugaron otra cosa o se suspendió la jornada no 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 después alguna persona de ese grupo dejó de jugar como no no claro no yo no tenía ganas de jugar ahí digamos reconoció reconoció que no estaba ahí para jugar y el resto siguió jugando y se le se le marcó al otro individuo se le marcó su falta ya está se le sacó el celular creo se le incautó se le incautó el celular momentáneamente sí se le puso la faja esa de de secuestrado presentado y bueno y seguimos jugando un rato más totalmente totalmente mira vos bueno ahí está Nico diciendo eso no lo explicaste y se explicó 20 veces la del celular es la peor totalmente cuando sacan la cabeza del celu solo cuando le toca para jugar ahí paro la cuestión y me pongo nazi dice y cuando le tenés que ir a la primera vez que le decís te toca a vos sí no 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 en la ronda te toca a vos sí 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 tercera vez te toca a vos papi qué estamos haciendo no estás jugando no estás jugando vamos las pilas hay amigos que vale la pena perderlo dice Juan dice aunque el tema sea pegado hay que hacer una introducción diciendo de qué va y no arrancar diciendo cómo mover los cubos yo muchas veces no lo hago pero sí es muy bueno acá te voy a decir algo vos estás muy en contra de las temáticas de los juegos no estoy en contra la obvio no más las obvio o sea no te importa para mí es lo que atrae a la gente al juego entonces hay una antes de empezar a jugar hay una historia hay una historia que contar hay ejemplos que dar hay que hablar de la guerra fría y hay que hablar vos vas a ser si es un juego sobre Hitler hay que hablar de qué se trata eso vos vas a ser Hitler y lo tenés que meter en personaje al otro sobre todo al no jugón totalmente pero vos sos anti eso te saltás la tema no 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 y viste cómo es a mí yo qué sé yo voy derecho yo voy derecho a los bifes pero obviamente porque la mayoría de veces yo explico a gente que ya sabe pero si no sí si no sí ahora estoy metiendo matemática o sea que ya saben estoy juntando huevo y pajarito en el Wingspan por qué estoy juntando huevo y pajarito quién soy quién soy hablando del Wingspan hablando del Wingspan hacemos un paréntesis te va a pasar lo mismo que a mí al Catán mirá lo tenía acá Elizabeth Hadrey con la noticia la autora del Wingspan la diseñadora sabía que esto estaba llegando pero ahora es oficial Wingspan el 19 de noviembre pasó el millón de copias vendidas una locura una locura una locura pero está bien porque a favor igual vos lo pusiste como top 1 de juego sobrevalorado el juego más sobrevalorado para Wingspan es uno de ellos es uno de ellos a mí el 7 Duel es el más sobrevalorado pero bueno el quinto el loco venía venía barriendo pero no a mí me pasa con el Catán yo estoy peleándole como fantasmas peleándole al viento como decían por ahí y ahora tu lucha es contra el Wingspan y la respeto a esa lucha bueno dale listo me tocó me tocó esa dale la voy a bancar yo banco que haya un juego que venda más de un millón de copias eso totalmente totalmente bueno así sea así sea el juego más sobrevalorado de la historia seguimos para mí la peor de las prácticas dejar de jugar dice Lalo o ponerle interés cuando creen que van a perder y ya se demote pero ojo esa es una de las peores y entre eso los peores son los que ponen mis cosas no los que te arruinan el juego boludo se le hicimos al Edu se le hicimos al Edu no contame se le hicimos al Edu estábamos jugando al Marco Polo sí son cinco rondas sí cinco rondas el Marco Polo en la ronda tres estábamos jugando dos juegos distintos yo llevaba siete puntos Eduardo llevaba sesenta y cinco y la otra persona estaba a mitad de camino sacamos la cuenta matemática y no había posibilidades bien y yo no abandoné yo no abandoné pero la otra persona sí no no me digan ah no ya se vio sin posibilidades bueno lo que pasa ustedes porque eran tres ustedes porque eran tres y pero puede llegar a pasar que hay dos personas que estén peleando por la primera posición y estén ahí nomás y el tercero y el tercero o el cuarto empieza a ser pelotudece o hace esas cosas y perjudica a alguno de esas dos personas que están primero o segundo y entonces la otra persona pierde por culpa del otro entonces vos decís no loco una persona se va a quedar contentísima y la otra y entonces sos verdugo verdugo gracias a tus boludeces eso es un bajón cuando te pasa eso es un bajón no pero también es muy difícil ser un estar jugando un juego donde vos no entendiste o sea me pasó por ejemplo con el Wingsman yo en la primera ronda ya estaba en otro juego estaba jugando otro juego completamente diferente y jugar hasta el final es aburridísimo también de una para mí porque el Tech es uno de los peores juegos que existen después de haber sido fanático del Tech porque llega un momento en el que solamente juegan dos personas y el resto pero porque hay eliminación también en el Tech en el Tech también hay eliminación no lo puede dar vuelta se hace ese embudo se hace ese embudo en el que solamente se divierte en dos durante las últimas tres horas y hay tres personas que tiran los lados pero el Wingspan no te dura lo del Tech el Wingspan no te dura lo del Tech a menos que te lo bancás te lo bancás y decís bueno voy a tratar de mi objetivo es otro ya mi objetivo es otro bueno yo sabés por lo que peleo mucho por el tercer puesto mucho mucho y es que es el tercer bueno me planteo objetivos medios o sea yo sé que no voy a ganar y digo bueno y después viene el baile del tercero no 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 te iba a hablar exactamente del famoso baile del tercero no hay mejor posición en un juego de mesa que salir tercero totalmente porque vos ya sabías que perdías pero no sos el fracasado que salió segundo no el que quiso el que quiso ganar en algún momento el que quiso ganar y no pudo y se ilusionó eso es lo peor el triste segundo puesto totalmente ojo hacer el baile del tercero siendo tres y jodido y jodido bueno ahí está Nahuel que le mandamos un abrazo Nahuel te vendí el Doom después te paso te paso la la cometa ¿eh? cuánto me tenés que dar dice Gonza como explicador a veces es más sencillo hacerlo jugando otras no depende del juego pero esa decisión tiene que venir de quien lo explica sí, yo lo estoy aplicando eso varias veces como para darle menos abstracción a la explicación Fran dice dale hostia en Maxman ¿qué regla que hacer usar para cuando ganás la basa y te quedás sin carta al mismo tiempo? inicia la ronda el de la derecha uy ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo cuando ganás la base y te quedás sin está en el reglamento igual o está en la BGG después te lo te lo te lo respondo después te lo respondo mandame un privado por Instagram o por algún lado y después te lo respondo porque lo tengo no es ninguna regla casera avísame y te lo tengo René dice por eso es importante conocer a las personas con quienes se va a jugar totalmente Ender dice es muy ingrato el laburo del explicador hay amenaza te tiran sal te tratan de timador de querer hacer la regla para que uno mismo gane ahora cuando perdés la paciencia y le revoltrás el manual no 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 pero cuando cuando perdón en la quinta ronda vos usás una regla que no que nadie te prestó la atención cuando le explicaste y te dices ah esa nunca la dijiste eso no no hermano que no rifle sanitario otra vez van quedando muy poquito al final del juego van quedando muy poquito van quedando muy no se terminan los juegos qué más Edu a vos también te extiendo la invitación como también a Javi que estaba por ahí algún miércoles pasate arreglamos y pasate por el café Invictus muy grosso porque en el club de juego Rosario una locura una locura y nos sentamos a jugar algo Wizzardo dice y los que en el medio de la explicación te tiran che este juego está roto claro antes de probarlo si quiera qué más uy Nahuel dice tira esto el diseñador o la diseñadora que tiene uno yo le cambiaría esto yo le cambiaría esto pará boludo encima capaz que a juego reconsagrado nano no te pasó si no sabes como lo deberían haber hecho esto como claro al Wispan y después vendieron un millón pero claro agarrar un un punteo de de los Rolling Stones y decir y acá no tendría que ir para allá tendría que volver una práctica espantosa es cuando el derrotado te explica por qué nunca tuvieron posibilidades de ganar totalmente totalmente no se abandona nunca dice Javi ni siquiera el abandono virtual jugando a hacer nada hay que morir con la bota puesta y Mario dice yo si ya sé que pierdo me voy a llevar alguno conmigo eso sí eso siempre pero tiene que ser silencioso y sutil no es te conozco alguien que te cagó alguien que te cagó en el juego y se la tenés que devolver eso es totalmente aceptado y se tiene que hacer y no sé si valen rencores fuera de extra o sea estoy en contra de los rencores extra extra juego claro no 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 todo lo que va en el juego se queda en el juego no pero es un compañero del laburo y se fue antes el otro día te dejó el quiso laburar de mal no le hablo no lo podés liquidar en el juego no lo podés liquidar en el juego porque quiso laburar de mal rodilla claro no traer al juego rencores previos sí está rico eso está rico se decía ahí es verdad esos que quieren cambiar el juego son los peores sí totalmente para mí siempre hay que cagar al que va ganando en la vida es así en la vida en la vida en la vida misma hubo un par que hacían eso en la liga de decir y de debir debe ser de debir y nos rompían las partidas de Stone Age eso de ir último seguramente y en medio de la partida de verás vos tenés dos cartas de ma qué paso volver atrás empezar de nuevo tirar la mesa no cuando se encuentran errores en algún momento yo despliego el manto de duda yo despliego el manto de duda yo lo tengo siempre al lado del manto de duda cuando entendé está en el medio del juego ya pasaron bocha de cosas y te diste cuenta que alguien jugó la mitad del juego con una regla mal sacando ventaja pero sin haberse nadie dado cuenta ahí yo digo todo bien esta partida todo bien pero está hay un manto de duda y la verdad que quien gane esta partida no sé o la impugnamos directamente y seguimos jugando con el bar y si es así la verdad que ahí ahí ya está ahí dice Nahuel nosotros tenemos uno en el grupo que se pega en una hackeada mamá yo cuando los veo mirando el celular paro la explicación y lo miro en silencio hasta que lo deja en casa dice Ender todos juegan a que yo pierda son unas basuras de personas bueno ahí para 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 eso Fran porque al dueño del juego porque siempre está en la mira llevaste el juego lo explicaste te tomaste el tiempo y encima te cagan ah vos lo debes saber vos porque lo conocés al juego cuántas veces le jugaste vos te lo conocés entero vos te lo conocés entero pedazos de mierda René dice no entiendo a la gente que abandona eso hay que preguntarle cuál es la motivación que tienen para sentarse a jugar un juego de mesa yo acá tengo una pregunta que sale un poquito de esto y es si para el buen la lealtad del que conoce el juego y realmente tiene esa ventaja de conocerlo y haberlo jugado dos o tres veces bajás un poco tu nivel de estrategia no podés jugar poder leer la mesa para mí si lo conocés mucho al juego lees la mesa no hay que bajar pero tenés dos yo meto dos posibilidades o pruebo una estrategia que nunca jugué que nunca probé por ejemplo viste que en los euros pasan esa porque no te va a pasar que lo juego con mucha suerte bien filler de que lo reconoce al juego y lo rompés no hay nada pero en los juegos euro tenés muchas vías casi siempre probá algo que nunca probaste si ves que la mesa en medio que no está tan experimentada y la otra podría ser también jugar lo más rápido posible ¿entendés? ni siquiera pensar la jugada ¿vo entendés eso? o sea jugar porque hay veces y bueno y eso está bueno también y después sí cuando está en una situación no muy apremiante y ve que alguien te pasa ahí volvé a vamos a a cranearla a morir a morir a morir porque lo quiero ganar pero esas cosas pueden ser buenas como también a cara de perro todas las partidas y a darle átomos totalmente ahí Chimetino dice no, no bajo pero consejo cuando veo que se van a mandar fruta termino perdiendo por recomendar es así es así ingrato no, estás haciendo cualquiera estás haciendo cualquiera no, no cambiar la jugada porque estás haciendo cualquiera sí, totalmente o por lo menos le da la decisión che, ahí está haciendo cualquiera ¿querés cambiarlo o no? y ahí vuelve cambiar la jugada nano el querido rollback y el querido análisis para antes yo creo que mucha gente es más conocido el análisis parálisis que el rollback pero el rollback es para mí muchísimo más nefasto vamos a explicar primero por si hay alguien que no sepa lo que es el análisis parálisis y lo que es el rollback el análisis parálisis es pensar una una jugada debido a tantas posibilidades que hay o a las limitaciones que uno tiene pensando algo porque le abruman ciertas cosas del juego o ciertas cosas de la vida y tiene que pensar muchísimo una jugada y piensa tanto que afecta la partida afecta la partida la otra persona se molesta llega tarda el turno se olvidan de lo que tenían que hacer de todo lo que tardaste te ayudan a hacer algo che hace esto hace lo otro apurate y entonces vos te olvidaste otra vez y después está el rollback el rollback es haces algo y decís para, para, para no prefiero volver para atrás y hacer esto hacer lo otro hacer lo otro hacer lo otro no eso tampoco para, para, para vuelvo para atrás y agarro todas estas monedas entonces devuelta estas monedas terminás con 57 camellos si, si, si totalmente totalmente así que bueno ordenémonos si, ordenémonos vos que decís nano análisis y parálisis si cuando sos muy principiante te banco un poquito te banco un poquito o sea sois relativamente tolerante con eso pero la próxima es vayamos pensando en el turno de los compañeros si, totalmente vayamos pensando aprovechemos el turno de los compañeros para pensarlo totalmente porque también se termina tornando muy aburrido o sea lo que para mí ahí lo que atenta no me preocupa que atente al ganador sino me preocupa que atente contra la dinámica del juego si en la explicación lo podés meter también lo podés meter si es un euro bien heavy como regla lo metés en el medio de mientras que las otras personas van jugando uno o cuando terminás el turno podés empezar a pensar podés empezar a pensar en tu próximo turno podés empezar a programar el próximo turno y lo toman como una regla y capaz que te hacen caso capaz que no capaz y de cualquiera pero está bueno también meterlo como explicación pero bueno yo creo que el análisis parálisis de las personas que yo conozco que lo tienen yo creo que lo peor de todo es que no se dan cuenta que lo tienen no se dan cuenta son son asintomáticos nano asintomáticos claro pero hay una linda que es el verduriar con gritar análisis parálisis cuando alguien está haciendo eso análisis parálisis análisis parálisis y esas personas te empiezan a tontar y hace cualquier cosa porque tiene que salir de ahí sí puede ser a menos que no le importe nada eso también pasa usualmente también quien tiene análisis parálisis no le importan las demás personas porque si no se da cuenta que tarda tanto tiempo en hacer algo que está molestando a la otra persona quiere decir que carece de empatía entonces entonces si vos le gritas análisis parálisis si vos le gritas apurate si vos le gritas toque lo otro no te va a dar pelota tampoco por eso digo que para mí no se dan cuenta o no le importa y pasa eso para mí pasa eso un flagelo un flagelo que atormenta la sociedad totalmente es un enemigo silencioso el enemigo silencioso sí los ajedrecistas inventaron el reloj para eso sí totalmente totalmente pero bueno acá en los juegos de mesa es muy relativo nano porque cuando vos le presentás a alguien nuevo un juego los juegos van cambiando yo soy un poquito tolerante en eso sí sí yo también soy muy tolerante pero si después no te invito nunca más o sea en ese momento está todo perfecto en ese momento está todo perfecto pero después ya está capo te despido con una sonrisa y nos vemos en Disney qué más era una mierda el vago el vago era una mierda mientras no estoy dormido dice juego siempre a ganar si no siento que no respeto al resto ojo con sobre recomendar bien ahí dice Gonzá tampoco está bueno no caer en alfa pleno totalmente un pesado un pesado nosotros tenemos uno que ya le decimos Matías le decimos aptías por el AP el AP te lo banco dice hasta cierto punto con el rollback te da derecho a la hoguera cuando alguien juega por primera vez le dejamos un rollback uno si luego la acabó la acabó lo que nosotros hacemos como regla por lo menos en el grupo que yo tengo es si haces un rollback yo pregunto la mesa está de acuerdo sí sí siempre respondemos sí sí pero queda en deuda esa persona queda en deuda queda en deuda y lo podés pagar de dos formas o que tu victoria va a estar con el manto de duda lamentablemente porque vos fuiste el único que sacaste una ventaja de algo en vez de decir lo dejo acá ya está o que los demás tienen derecho a un rollback eso también lo hago yo soy re tolerante con el rollback yo sé que es la práctica más odiada de todo pero sobre todo cuando estás depende del nivel de jugador que tengas en la mesa cuando empezás a invitar gente que son los primeros juegos yo soy re tolerante sí obviamente también depende mucho de la mesa de también incentivar a la gente a seguir jugando no que se te vayan y el grado y el grado de rollback que estés metiendo tenés que volver la jugada del jugador que siguió pará yo antes cuando hiciste antes de que vos jugara yo hice esto y le cambiaste otro juego estás jugando otro juego ya no totalmente bueno ahí dice Ender el que tiene AP y encima te gana es para darle tingazo en la oreja Ivonne se dice para mí la ventaja de conocer el juego cambia mucho como la trato de acuerdo a quienes están en la mesa si le explico a jugadores duro se juega al 100% totalmente si no no es que juega menos pero sí más flojito sin cranear pero a mí me pasó hace muy poco con un grupo de gente que era la primera vez que me juntaba un grupo que yo quería consolidar y que le veía le veía pasta a ese grupo para hacer algo duradero pero los estaba entrenando y me di cuenta que jugué a ganar y gané a tres de los cuatro juegos que jugamos y eso sí me fui de ahí y me sentí mal porque dije y esta gente no sé si va a querer jugar siempre no vuelven pero necesitan esa piquita esa satisfacción de que se fueron ganando cada uno uno de los cuatro no regalar nada pero bajar un poquito yo si yo ya lo conozco el juego sí cuando alguien juega ah no esto ya está qué más hay juego en el que en análisis parálisis es inevitable totalmente el tema es cuánto es torelable René te tiro un ejemplo el cryptid el cryptid en mi mesa toleramos totalmente el análisis parálisis totalmente a nadie se le apura en el cryptid te dice jugar al cryptid ¿no es cierto Nano? ese que tenés que poner cubitos y circulitos y tenés que averiguar dónde está en un juego de deducción tenés que averiguar dónde está el monstruo que en verdad no es para nada temático pero en un mapa te voy a mostrar una imagen y si no si no te acordás es porque no te lo hice jugar sí ¿te acordás? bueno en ese tenés que ir pensando las pistas de los demás y esto que lo otro ahí yo te lo hago ah claro sí 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 juegazo ahí yo te lo hago juegazo Lalo dice yo siempre juego a ganar puedo ganar con menos diferencia pero rara vez dejo de jugar a ganar imaginate a alguien con AP jugando al Kitchen Rush totalmente y cuando alguien se olvida de sumar agarra algo y lo reclama después ¿qué hacen? uh nosotros sometemos a votación y queda para el resto de la partida totalmente nano esa es jodida cuando te dicen che me tenía que agarrar tres monedas por mi poder que yo lo tenía acá por mi beneficio y no me lo agarré y pasó hace tres turnos ¿me entendés? yo un poquitito yo un poquitito incluso te digo che loco vos no agarraste vos agarraste los tres monedas y claro sí siempre ahí estando atento pero pero si no 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 si no bueno yo creo que todo cambia depende con quién esté jugando hay partidas que se pusieron todo cambia hay partidas que se pusieron repicantes estamos jugando con gente que juega y bueno hermano sí bueno y pasamos a los últimos tópicos los voy a enunciar y voy a repetir cómo se puede ganar la remera de Latin Luden hoy y después vamos a adentrarnos rápidamente que es los tiros sobre la mesa prestar juegos y vender y comprar juegos y obviamente las prácticas nefastas en cuanto a esas a esas cosillas ¿cómo pueden hacer para ganarse la remera de Latin Ludens el día de la fecha? tienen que ir a nuestro canal de YouTube que ahora solamente estamos subiendo el contenido en diferido ir a las primeras impresiones del Sea Change en un video creo que fue el último que subimos primera impresión es Sea Change si lo ven después de ese videito de 8 minutos me van a ver muy enojado hablando muy mal de ese juego de base y en los comentarios ponen la cosa que más les molesta que le hagan en una partida o en este hobby y con eso ahora en un ratito vamos a sortear una remerita del canal bien entonces vamos a prestar juego nano prestar juego ¿sí o no? ¿sí o no? yo también yo lo estoy prestando muchísimo obviamente a gente de confianza no si me venía a tocar la puerta y me decís me prestás ese juego eh bueno bueno no a favor a favor de prestar juego porque para mí incentiva mucho a que esa persona juegue a otras cosas que juegue más que conozca más juegos que se entusiasme con ese juego que probó una vez y le gustó a favor realmente de hecho tengo varios juegos circulando sí yo también pero soy muy celoso de cierto juego ¿sabés de cuál enano? ahora no se me ocurre ninguno que lo tenga pero siempre me topo con eso algún euro o algo voy a poner el Cooper Island pero no el Cooper Island no lo tenía pero que tenga exactamente cierta cantidad de componente y los necesité que te liquide si pierde uno que te liquide si pierde un componente pero componente igual por ejemplo los cubitos ¿viste? claro pero que sea un circuito bueno el Fertility el Fertility ahí está el Fertility tiene eso y el Fertility no lo tengo más pero cuando lo tenía nunca te lo hubiese prestado ¿por qué? porque tiene los recursos que si jugás de a cuatro jugador o jugadora si los recursos si vos tenés que agarrar algún recurso y no hay más no es como los otros juegos la mayoría que podés usar cualquier sustituto no no hiciste las cosas bien llegaste tarde lamentablemente tu penalización es no agarrar un recurso y no son cinco de cada uno que vos los ves bien al principio del juego che acá hay cuatro no me faltó no no eran como veinticinco o treinta de cada uno de los recursos entonces no te lo va a poner a contar todas las veces antes de empezar la partida entonces en esos juegos eso sí capaz que dudaría para prestarlo pero otros sí totalmente pero sí a ver qué dice la gente prestar nunca dice prestar nunca dice René nada te asegura que lo van a cuidar como hace uno totalmente qué más Juan dice salvo cartas no presto ni pido nada qué carta pide carta para mandar una carta o qué Juan no entiendo nada vos pedí una carta del esplendor no el esplendor completo para ver qué onda así que bueno después qué más prestar CDs mangas videojuego y juego de mesa la mitad lo perdí pero seguiré prestando yo tengo esta teoría sí o sea yo he perdido libros he perdido CDs todo pero voy a seguir la dignidad la dignidad nunca no seguiré prestando seguiré prestando porque la circulación hace a la cultura totalmente totalmente yo presto sin problema pero soy molesto preguntando si lo jugué me han devuelto sin jugarlo a veces estoy en este momento con Nico estoy en este momento con Nico insistiéndole para que juegue al Paz igual se lo regalé no se lo presté qué más Seba dice siempre se prestan los juegos algunos amigos se llevan juegos de la pila de mi vergüenza y después me lo enseñan a mí bueno con Mario hicimos eso le presté el Sir this bomb no me acuerdo cómo se llamaba que te va a encantar Nano es sobre la sobre la la Alemania mi vida y un par de cosas adentro y bueno y Mario igual Mario se dio cuenta cuando se lo presté que faltaban cartas así que se la pedí a la editorial alemana y me la están mandando hace dos meses a las cartas que me faltan y si no no se puede jugar a cierto amigo les presto sin problema justo Mario ahí y Fran dice hay dos tipos de idiota en el mundo los que prestan juegos y los que lo devuelven totalmente bueno y después Nano vender y comprar juegos Nano vender y comprar ¿están Abuel en la sala todavía? ¿están Abuel en la sala todavía? no hay persona más nefasta que aquella que te dice guardame el juego guardame el juego ni lo ponga a la venta porque yo te lo voy a comprar te lo voy a comprar dejame nomás vender esto vender lo otro pero vos no lo no lo pongas a la venta porque yo te lo compro te lo compro ¿cómo hacemos? sí, sí, sí todo bien ese precio lo hacemos guardamelo dos segunditos y esperame porque ya y a los 10 días que vos lo bancaste y decís che Nahuel ¿y qué onda esto? y ahí ya ve que Nahuel te dice y mirá y después Nahuel yo no lo puse a la venta y bueno pero es un juego que a mí me gustaría venderlo para pagar otras cosas y esto que lo otro no, vos sabés que no vos sabés que no te dice Nahuel vos sabés que no no te lo compro no te lo puedo comprar por esto que lo otro yo te agrade no, Nahuel la puta madre así que bueno con Nahuel todo bien lo quiero mucho pero nunca más nunca más entramos en una en una compraventa ni a palo ni a palo pero bueno hay de todo hay de todo en la venta y en la compra de juego hay muchas prácticas nefastas muchas prácticas hablemos de los vendedores y hablemos de los vendedores el abuso el abuso el abuso ya el mercado wargamero está descontrolado ya nadie sabe cuánto cuánto poner que esto que lo otro o sea todos sabemos todo y todas sabemos cuál es el precio pero no no es tremendo es tremendo mucho abuso totalmente de acuerdo con Bona pero bueno también está bueno poder meter bien el plástico alrededor de la caja hacer una linda cajita cuando vos vendés el juego voy a hacer un video voy a hacer un video de prácticas copadas para 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 poder poder boxear un juego y no pegarle sino armar el juego para que llegue sin sin cosas sin golpe y sin nada a la persona que lo compra y ser muy claro con lo que estás vendiendo y qué tiene no me hagas la del auto donde me tocaste los kilómetros no no por favor se le cae la pintura de abajo que aparece negra y amarilla que fue taxi y ve los kilómetros y tiene 10.000 kilómetros papu esto no tiene 10.000 kilómetros totalmente totalmente mirá Nahuel dice acá estoy y Fran me dice no me dejé mal mirá que el varón te manda un auto a Rosario con metralladora me amenaza encima como en el como en el establo como en el establo tenía que ser el Nahuel del 8 dice y después se compra 4 juegos totalmente me dejó pagando nos vemos en diferido Leo querido aún nunca vendí un juego pero sí he comprado de segunda mano y ahí está también retarde cuál es el tema ya nos estamos yendo casi el tema es las prácticas nefastas de un jugón o una jugona y ya pasamos por ser anfitrión de una jornada lúdica comida en la mesa escuchar la regla de un juego explicar la regla de un juego análisis parálisis y rollback prestar juego y estamos cerrándolo con vender y comprar juego por suerte existe la maastrade Nano te voy a hacer entrar en la maastrade del próximo en la próxima maastrade para canjear juego que otro tópico copado así te deshacés de ciertas cosas que quizás sean joyas para otras personas así que sí totalmente totalmente yo estoy igual todavía en modo armar la ludoteca y ahí está yo le recomiendo para 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 hay una práctica de la que no hablamos cuál es qué pasa cuando se juntan el hambre y las ganas de comer dos jugones de cierto nivel parecido sí y vos te armaste los juegos vas con los juegos y sacan los de él que ya jugó mil veces y no te dejan probar un jueguito vos llevaste uno nuevo lo tengo nuevo vamos a jugar a este y cuando llegas no te lo dejan sacar no te lo dejan sacar te meten todo y pues si está bien me encanta porque probé esos juegos que yo no conocía pero tengo uno lo acabo de estar sin troquelar está sin troquelar vamos a jugar un ratito y vos fuiste con la emoción ahí y te volvés lagrimeando a tu casa con la mochila cargada de juegos sin jugar totalmente no las cosas tienen que estar habladas nano las cosas por eso yo te digo que no hay que llegar y decir qué quieren jugar que esto que lo otro yo estoy del otro lado yo estoy del otro lado donde todo está programado cronometrado y calculado y calculado para que no ocurran esas cosas pueden lastimar pueden lastimar gente esas cosas sufre la gente por eso totalmente totalmente es así es así así que bueno en mis mesas de juegos no se comen ni se toma nada oh oh y alguna cosita alguna cosita algo una ricurita un algo un algo bueno vamos a sortear y ya vamos hablamos de las cositas no vamos a hablar primero de las cositas que se vienen y después sorteamos que se viene se viene en bocha de cosas mañana no hay nada porque mañana nos juntamos jugar la edad dorada ahí con Nico un juego de la edad dorada de los juegos de mesa qué rico va a ser eso el miércoles capaz que vaya al club de juego rosario así que atento quienes quieran ir en el café invictus y se puede dar alguna alguna cosita en vivo quizá un unboxing tengo una cajita de tienda mía la última caja que me llegó así de quizá ya nano nano vos no viste esto que me llegó a ver a ver a ver vos te morís nano a ver a ver me lo tengo que aprender mirá nano no si señor el church tres líderes la paz en conflicto nano nano mirá lo que es esta cajota no 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 encima de GMT como a vos te gustan los juegos como el el Twilight Struggle ¿entendés? ¿de a cuantos? de a tres solo se puede jugar de a tres se puede jugar de a menos con un par de cositas alguien es Stalin alguien es Roosevelt y alguien es Churchill perfecto una locura nano el juego que todos creen y además el número justo el número justo de a tres el número justo el problema con esos juegos son los de a dos sí totalmente bueno el jueves capaz que tengamos una partida en vivo vamos a ver si Mario se pasa y la programamos pero puede ser si no ya la semana que viene arrancamos con una batahola de partida en vivo un non-stop que lo vamos obviamente a hacer todo por Twitch y después la vamos a colgar ahí en YouTube y bueno y se vienen varias cositas ricas se vienen muchas reseñas y muchas primeras impresiones vamos a hacer está la reseña por ahí del Overboss hoy me jugué al 1812 rico juego después voy a tirar un par de primeras impresiones y todo lo que se viene estoy probando bocha de cosas así que bueno vamos al mercadillo de remera bien rico vamos a sortear vamos a sortear una remera para alguien que se la vaya a ganar vamos a ver cuántas personas ahí saqué mi nombre así no está 14 14 personas que se pueden ganar la remera donde está el sorteillo donde está el sorteillo comment picker no no me diga que no lo puedo hacer decime que sí bueno no copiarlo no si no lo puedo hacer se pudre el flan no acá está bien va entra en las malas prácticas del streamer filtro lo duplicado incluyo respuestas filtro me excluyo a mí me voy a poner Latin Ludens y ahí estamos 14 comentarios y arranca y arranca lo voy a Germán vamos ojo que si Agu gana no vamos Gastón lo sabía lo sabía Gastón Gastón decía guardame la remera que es para mí guardame la remera que es para mí después te veo en diferido qué grande Gastón y es de Rosario está ganando mucha gente de Rosario y no me gusta tanto eso porque piensan que está todo entongado nano está todo entongado y no es así yo también se sospechaba ya eso bueno no es así así que Gastón felicitaciones después vamos a ver qué onda con la remera Ender dice se habló algo de Debir no Ender de Debir J me dijo que sacó la expansión para 6 jugadores o 5 jugadores de Sagrada probaste al final de Sagrada vos nano ese de los daditos de colores que tenés que poner tipo en un vitro no no bien bueno a Ender le gustó tengo un problema con la memoria sí 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 totalmente y el Carcassonne Junior me parece que salía hoy pero bueno me tiró dos juegos a mí no me interesaba mucho así que bueno es así así que bueno qué más qué más y nada más el lunes que viene seguramente lo tengamos a Nico que Nico es de Mendoza diseñó el meme versus ciencia está diseñando el juego de la edad dorada está diseñando Inferno y mucha cosa más pero pinta miniaturas de una forma es un artista zarpado así que lo vamos a tener a él y vamos a hablar de muchísima cosa con Nico así que seguramente el lunes hacemos eso y ese va a ser el episodio 147 y el 148 empieza la cuenta regresiva por el 148 vamos a hacer la listita de Navidad Nano la lista de Navidad para comprar acá obviamente en Argentina las cosas que hay en las tiendas las cosas nuevitas y vamos a hacer la listita vamos a hacer la listita para comprar ya a principio de diciembre y que no nos agarre el 23 a la tarde y tengamos que salir a comprar jueguillo ni nada de eso no, no vamos a primerear como en todos los juegos la famosa listita de regalos que después termina siendo para uno y sí totalmente la bola de Bolín de Bolín de Bolín de Homero y después el 149 ya arrancamos con los top el 149 vamos a hacer el top de los juegos los mejores juegos que probé este año que por primera vez que no son ni del 2020 ni del 2021 y en el 150 elegimos familiar de Milanesa sello de excelencia Ludens y premio a mejor fotografía y hacemos el top 30 40 lo que alcance de los mejores juegos el top de los mejores juegos que probé que han salido en el año 2020 y 2021 y ese top va a dar que hablar así que bueno todas esas cositas tenemos nuevamente le agradezco a toda la gente que estuvo en el vivo de Twitch como siempre que nos acompañan encima un feriado nada muchísimas gracias a la gente que nos sigue bancando estamos llegando a lindos numeritos en Twitch van a venir nuevas cosas van a venir muchísimas más partidas en vivo que eso es lo que quiero hacer va a volver el jugando con Caco la semana que viene estén atentos porque vamos a jugar cada bolude con Caco y Caco bueno viste trae su energía a la mesa trae su energía un poquito de lo que estábamos hablando de qué cosas se pueden hacer en la mesa Caco es el nefasto rompe todo es lo más nefasto que existe te rompe toda la regla te dobla las cartas te come en la mesa te hace miguita hace cosas que no se pueden decir en la mesa pero hace muchas cosas y bueno esas cosillas así que bueno vamos a volver con todo eso así que muchas gracias por bancarnos y muchas gracias a vos Nano por estar de nuevo acá dar la cara un placer un placer después de la cancelación pero ya vamos a hacer alguna otra cosita rica antes de fin de año Nano vos preparate te venía Rosario Nano seguramente para que me saque algún juego malo no 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 tengo mucho tengo mucho para mostrarte rico lo que pasa que hay uno muy copado que se llama Beyond the Sun que es de producción de recursos y ciertas cosas vos te va a encantar pero es de temática espacial pero es un euro bueno es un euro es un euro hecho y derecho a mí me chupa un huevo la temática casi que podría haber sido de gente en el medioevo pero eligieron eso Nano y lo tenés que probar y el Churchill y el Churchill sí el Churchill lo vamos a aprender y lo voy a jugar con vos Nano tenemos que encontrar un tercero así que puede ser el Edu Mauricio se nos va a levantar me lo hizo en el Toilet Stragge tres horas de partida y se me levantó y se fue Mauricio tiene que ir a entrenar esa hora no 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 tremendo así que bueno gracias gente gracias Nano nos vemos la próxima chau chau hasta la próxima